Esto es Tony Entertainment El invierno será muy cruel Ya no habrá logueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé, lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Que cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola Cuando viene, te reza y te abraza y con facilidad Te abandona ¿Por qué será mi amor? Ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, ay, amor, el amor Ay, amor, el amor Ay, amor, el amor ¿Qué va a ser de mí? Ay, amor, el amor Ay, amor, el amor Ay, sí Edimos Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted ¿Dónde es tú de ser? Que yo la quiero ver Por primera vez Música Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partitó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnuda, sé que yo la quiero ver Por primera vez Ay, maestra Y camarón Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi jean gastado Y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Si no el corazón Si vieran mis sentimientos Yo le causaría Yo le causaría Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor De seguro De seguro me aceptarán Si yo le vistiera Como algún botón Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Si no el corazón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Si no el corazón Que no es la moda La que se enamora Es el corazón No es la moda No es la moda No es la moda Como nadie te amara No es la moda No es la moda No es la moda No es la moda Te aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Que sólo me estaba usando de beneficio pa' ti Que sólo me estaba usando de beneficio pa' ti Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero Me robaste mi dinero, me robaste mi dinero Agua, ¿y quién me estaba robando? Tú comentabas que yo de lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo de lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros no quieren saber de ti Tus propios compañeros no quieren saber de ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Y esto va dedicado para aquellas personas que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente no es fácil Ya te creí el mejor con la fama que te di Ya te creí el mejor con la fama que te di Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Oye, presta mucha atención ahora El día pensando que toda la vida me iba a pisotear Y que nunca en la vida me iba a levantar No, gracias a Dios por dejarme triunfar Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Si señor Agárrate de eso ahora Verdad que sí, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Y sigo Con sentimiento de Elvis Martínez Camarón Ahí Me estoy volviendo loco por ti mí hay Ay Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mueve Ayer, tú acabaste con mi vida, dejaste mi alma herida Te vi ayer, quise hablarte en mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Cuando te miro, se me agua en la boca Y es tu belleza, la que me provoca a mí Me tienen recuerdos, de aquellas noches Que yo se besaba, y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte, corazón Sin ti, yo no puedo vivir Dile a ese hombre, que tú quieres Andamos si es mala, dile que quien quieres a mí Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti ¡Ay, sí! Desde que te conocí, me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés, yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan, si en verdad es así Soy un hombre enamorado, y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No me importa que hablen de ti No me importa que hablen de mí Con eso no me importa que hablen de ti Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Y yo le digo a mi madre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos interponen Nos guiremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tengas que morir Esto es Tony Entertainment No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No me importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No me importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí ¡Ay sí! ¡Elvis Martínez! ¡Tu camarón! ¡Oh! Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Con pocos momentos, con bombos pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Por tener a un hombre rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo acor Parece que no te sirvió la lesión La moraleja de esa pábula del amor Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Tu camarón De nuevo Elvis Martín Tu camarón Cuando pienses irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel Me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor No voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Tu camarón Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Ay sí El Martínez Tu camarón El Martínez El 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 Quiero Desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo y no salir sin conocimiento De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre, que solo en ti pienso Porque tú no me quieres como yo te quiero Me tienes sufriendo, no Voy a dejarte, quiero conquistarte, yo quiero tenerte Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Todas las noches sueño contigo Estoy enloqueciendo, esto es un castigo Solo en mis sueños logro seducirte No puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto me quedo buscando Yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento me está matando Yo quiero sentirte pero no soñando Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí ¡Ah, pues yo soy tu camarón! ¡Tu camarón! Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Y me esperarás Hoy me caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás, siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón, camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas Ya las cosas se forman más bonitas Si te entiendo Si estás a mi lado No podría morir Si me faltas tú Puedo olvidarte Que eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte ¡Eres Martínus! ¡Eres Martínus! ¡Eres Martínus! Tu camarón Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de volar Quiera Dios que en tu camino Hayes diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la amargura De otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Llorando tu fracaso Más no sé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Mara 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 Martínez Yes Ahí Recordar la vieja historia Que aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Era Dios quien tu camino Allá es quien te dé cariño Y encuentres quien te dé amor Pero un golpe así jamás Está bien tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Más no sé querida mía Eso es Sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien, sin interrumpir Hace ya tiempo que, quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para regar, ni para dividir Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá, que pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Desde no estuve bien, no sufro más por ti Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé, no se me olvide más Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá, que pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, nada te costará Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Yo te lo concederás Yo te conozco bien, no sufro más por ti Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé, no se me olvide más Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, que ya no caigo más Y te arrepentirás, bella sin alma Ah, 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 ah Elis Martínez Antes de decirme nada, escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte, pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por piedad No me dejes morir No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta oscuridad 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 No me dejes morir en esta oscuridad